Muy buenas amigos y amigas de DejeDrone. El vídeo de hoy creo que os va a gustar especialmente. Voy a explicar cómo tomar fotografías correctamente con nuestro drone para obtener finalmente fotografías panorámicas. Las fotografías panorámicas son aquellas fotografías cuyo campo de visión, generalmente refiriéndonos a la horizontal, es mayor que el del ojo humano y cuya proporción es mayor en horizontal que en vertical. Estas fotografías mayormente de paisajes nos atraen por la capacidad que tienen de ver distintos puntos de vista en una misma imagen, sin deformaciones y desplegadas en un mismo plano. Lo primero de todo será elegir la zona que deseamos fotografiar. Bien, una vez allí levantaremos el vuelo de nuestra aeronave y la mantendremos estática a la altura deseada. Para lograr esto lo mejor será volar en modo P para que nuestra aeronave vaya georreferenciada y se mantenga estática a esa altura deseada. Una vez que tenemos nuestra aeronave elevada a la altura deseada, comenzaremos a tomar fotografías rotando sobre el propio eje de nuestra aeronave, es decir, tomaré una fotografía, rotaré un poco, tomaré otra fotografía, rotaré otro poco y así de forma consecutiva, dejando entre foto y foto cierto solapamiento para poder obtener un buen resultado en el proceso de postproducción. Tened en cuenta que podemos tomar fotografías en todos los ángulos, es decir, si además de rotar sobre el eje de nuestra aeronave en el plano horizontal lo hacemos contrapicando o picando la cámara, la panorámica final tendrá una superficie mayor y obtendremos una fotografía mucho más grande. Una vez que hemos tomado las fotografías, nos las llevaremos a un programa de procesamiento de imágenes como es el Autopano Hika. Seleccionaremos las fotografías deseadas para realizar la panorámica. A continuación, pulsaremos sobre el botón de detectar y el programa automáticamente detectará la correspondencia de puntos y nos generará un previo. Sobre la ventana de dicho previo pulsaremos en el botón de editar panorama y nos abrirá otra ventana de edición. Lo primero será elegir la proyección a mostrar, para ello pulsaremos en el icono con forma de mapa llamado proyecciones. Seleccionaremos la proyección esférica. Como podéis ver, hay mucho área que no nos interesa, así que pulsaré sobre el botón recortar y automáticamente por defecto me sugerirá un cropeo adecuado para tener una foto correcta. Si estoy de acuerdo con el área seleccionada, pulsaré en el botón de aplicar. Existen varias funciones para hacer ajustes, las cuales en principio no tocaremos, pues algunas de estas funciones podemos ajustarlas en Photoshop y otras requieren de más experiencia. Una vez que ya tenemos la imagen, pulsaremos sobre el botón crear. Aquí finalmente seleccionaremos el formato de exportación y la ruta y daremos al botón crear y obtendremos nuestra panorámica. Si observamos la información de nuestra panorámica veremos que tanto el tamaño como el peso ha aumentado, lo cual es lógico ya que es una composición hecha por varias fotografías y esto nos va a beneficiar si el objetivo final de nuestra panorámica es imprimirla en grandes formatos como por ejemplo un cuadro. Si hemos tomado fotografías girando totalmente sobre el eje del dron, es decir, cubriendo los 360 grados, asegurándonos de tener fotografiado tanto el cielo como el suelo, podremos hacer las llamadas panorámicas mini planeta. Para ello seleccionaremos todas las fotografías de los 360 grados del paisaje, seleccionaremos la proyección mini planeta y crearemos la panorámica. Ahora es sólo cuestión de vuestra pericia y creatividad con programas como el Photoshop para poder sacar el mayor partido a estas espectaculares fotografías. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy, como os digo siempre espero que os haya gustado, si es así ya sabéis darle like, suscribiros, compartir y ¡buen vuelo!